Miedo, 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 tiembla mucho de miedo Y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después ¿Por qué no puede ser? Hoy que llevo en la boca el sabor ha vencido Procura tener a la mano un amigo que cuide tu frente y tu voz Y que cuide de ti, para ti tus vestidos y a tus pensamientos Manténlos atentos y a manos tu amigo, a tu amigo La importancia de verte morderte los labios de preocupación Estoy tan necesaria como verte siempre como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación Porque sabes y si no lo sabes no importa, yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios Esos labios rojos y afilados, esos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta Que tiemblan de muerte si alguien se te acercará a ti Hoy procura que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada Porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te mire y recorra la piel con mi aliento Y hasta te acaricio y te deje dormir Y me meta, y me meta, y me meta en tu pecho y me vuelvas a salir y respires de mí O me vuelvo una estrella y te estrecho en mis brazos y todo por no hacerme un poco de caso Ten miedo de mayo y ten miedo de mí Porque no vaya a ser que he cansado de verte Me meta en tus brazos para poseerte y te arranque la ropa Y te bese los pies Y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después Por favor tenme miedo Tiembla mucho de miedo mujer Por favor tenme miedo Por favor tenme miedo Tiembla mucho de miedo mujer Porque no puede ser E, 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 E Gracias.